Están al aire. Cae la noche y de repente todo se vuelve un terror nocturno. Si encuentras a tu hijo gritando en su cama y no sabes qué hacer. Hablar del coco o la bruja ya es algo cotidiano en tu casa. ¿Te impresiona ver a tu hijo caminando sonámbulo en la noche? Entonces, ¡están al aire! Bienvenidos. A estar hablando de manera virtual con todos ustedes interactuando y compartiendo experiencias con respecto a el tema de hoy, que son los terrores nocturnos. ¿Cómo estás, Juanpa? Yo desde la casita, juiciosos. Hoy estamos aquí para acompañarlos a todos ustedes, para hablar de un tema del cual tenemos muchas dudas y que a veces pensamos que es simplemente hablar de oscuridad, del coco, de esas historias miedosas. Pero vamos allá, Juanpa. Así es. Y eso lo sabremos de la mano de una profesional en el tema que nos va a orientar. No solo a nosotros, sino también a todos ustedes que están pendientes de nuestra señal de Telemedellín. Aquí te ves. Pero no solamente de una experta, Juanpa, sino que también vamos a tener a una mamá que nos va a contar la experiencia con su hija. Así es. Como siempre, también estaremos compartiendo con otros padres, otras madres, otros cuidadores que nos contarán qué está pasando en sus vidas, cómo resolvieron el tema de hoy y cómo han hecho y qué les ha dado entonces resultado. Decirles que nuestra línea de WhatsApp está ahí, habilitada, 304-598-9068, para que ustedes nos escriban y puedan ponernos las preguntas, inquietudes o cosas que tengan al respecto a este tema para que se las hagamos entonces a nuestra invitada. Así es, Juanpa. Juanpa, para ti, antes de leer sobre este tema, ¿cómo entendías eso de los terrores nocturnos? Pues siempre lo he asociado con los temores que les infundamos a los niños, a nuestros hijos, cuando empezamos a hablar de cosas como la bruja, el monstruo, el coco, el debajo de la cama, me jalaron las patas, está en el closet, pero a veces me he encontrado con que mi hijo, que no conoce de estas cosas, pues no le gusta dormir solito. El hecho de estar solito le causa como un impacto, un terror muy particular. ¿Sabes a mí qué me pasó precisamente este fin de semana, Juanpa? Resulta que mi niño estuvo enfermito el fin de semana con gripita, con mojitos y durmió muy mal. Y el sábado a la madrugada, él se despertó, pues yo pienso que se despertó, pero ahorita leyendo, no sé si tenía una pesadilla o tenía ese tema del terror nocturno, porque desesperado, llorando, no pude calmarlo y me tocó sacarlo del cuarto, hacerlo dormir en la sala. Y ahí inmediatamente se quedó dormido nuevamente y durmió tranquilito. Pues así como le pasa a nuestros hijos y a los de muchos padres y madres que nos están viendo, pues nosotros vamos a presentarles un pequeño trailer de algo que se llama La Noche de los Monstruos. Para entrar entonces en este tema y que ustedes puedan empaparse un poquito e identificarse si es que están pasando por estas situaciones. Así que aquí les compartimos este video que se llama La Noche de los Monstruos. Hay emociones primarias con las que nacemos. Y el miedo y esa extraña sensación nos acompaña siempre, especialmente cuando cae la noche. Ahí están cuando llega la noche. Cuando tengo salmita, me da miedo la oscuridad. Están bajo la cama, en el clóset, en medio de tus juguetes. No, yo duermo con mi mami. ¡Mami! Yo me levanto y ya hay oscuridad. Aunque todo esté en calma, es La Noche de los Monstruos. Tráiler de esto que se llama La Noche de los Monstruos. Y les tenemos una noticia, es que tenemos nueva sección que se llama Lo que dice la tribu, Lui. ¿Sabes qué dice la tribu? A ver, ¿qué dice? Cuéntame. Pues eso lo haremos después de promos, después de los mensajes institucionales que vienen más adelantico, porque recogimos los testimonios de muchos padres y madres a través de nuestro grupo de WhatsApp, donde tenemos una tribu donde si ustedes quieren pertenecer, nos escriben 3045989068. Yo quiero estar en la tribu y estaremos compartiendo memes, chistes, consejos, las informaciones de nuestros invitados y videos con los que ustedes van a ver más adelante, donde ellos nos dan sus testimonios con respecto a este tema. ¿Cómo lo ves, pues, Lui? Súper, Juanpa, porque este es un programa para todos ellos, para los que están conectados a esta hora con Telemedellín. Y a través de la tribu también nos pueden hacer llegar toda esa información de cómo ha sido esa etapa con sus hijos, del tema de hoy, por ejemplo, muy chévere que nos hayan compartido, porque es ahí donde aprendemos, en el momento que estamos con nuestros niños, que vivimos esos momentos y que empezamos a indagar. Y lo bueno es que en Apuros podemos ofrecerles ahorita con nuestra experta herramientas para que logren ayudar a sus bebés a dormir más tranquilos. Pues muy bien, Lui. Una pregunta, pregunta saliéndome un poquito aquí del tema de los terrores nocturnos, y es, ¿cómo la vas con el estudio? ¿Eras estudiosa, creativa? A ver, me iba bien, pero nunca fui la más disciplinada porque fui de pocos hábitos, digámoslo así, fui una persona muy deportista. Entonces, yo llegaba a mi casa después del colegio y me iba a entrenar todo el día y realmente dejaba para última hora las tareas. Entonces, eso, digamos que fue un poco difícil, pero no fui la peor tampoco. En Así Somos hoy tendremos a un chico, se llama Johan Marlon, quien le encanta estudiar, pero sobre todo escribir unos cuentos felices y fantásticos. Así que aquí está, Así Somos. Mi nombre es Johan Marlon Oregón Carabalí. Mi materia favorita es español porque es una materia en la que uno aprende escritura, mejora la letra. Había una vez una princesa que vivía en una torre. Mi fascinación por la escritura empezó cuando la profesora nos trae como unas frases y nosotros de esas frases empezamos a desarrollar cuentos, historias fantásticas. Lo primero que yo escribía eran cuentos que no tenían sentido, sin coherencia. Nosotros nos quedamos a practicar y a practicar y así con el tiempo de tanta práctica, ahora hacemos cuentos impresionantes. En el salón casi todos los cuentos terminan felices, fantásticos, y a veces yo como para tallar la diferencia los hago así tristes. Los padres de la princesa al enterarse de eso quedaron en una impresionante depresión. Si uno quiere lo que hace, no le va a salir nada malo. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Y aquí me cogieron con la bomba en la boca porque estaba preparando el experimento. A ver, por lo que veo no vas a poder hacer el experimento que no tenías para hoy. Yo tenía un experimento muy fácil, muy sencillo, una manualidad. Para nosotros es muy fácil, sencilla, divertidísima, pero mentiras. Como siempre lo hemos explicado en este programa, si este primer intento no funcionó, aquí nos quedaremos. Así se tenga que caer, quédate en casa. Así no haya siempre Fashion Convea. Así no haya noticias. Nosotros presentaremos el invento, la manualidad y esta sección. Así que yo voy a resolver este globito, voy a resolver cómo lo soluciono. Y mientras eso, ¿qué sugiere Luis y qué hagamos? Pues, ¿qué tal si nos vamos a unos mensajes y ya regresamos a ver, Juanpa, qué nos tiene por acá? Ya regresamos conectados con Telemedicín. Estás viendo En Apuros. Hola a todos, soy la mamá de Amelia. Amelia tiene un año. Aún no sabemos si en las noches despierta por pesadillas. Lo que sí sabemos es que le gusta la oscuridad y la disfruta. En las noches antes de acostarse, le gusta salir a gatear a oscuras. Hola, mi nombre es Anderson Betancourt. Él es mi hijo Samuel, de siete años. Pues, él me dice que a veces le da miedo la oscuridad, pero porque él es un niño muy imaginativo. Entonces, a veces ve figuras y yo le digo, pues, que no, que no pasa nada. Mi bebé, cuando le acostamos en su cunita en la noche y ella ya está dormidita, de un momento a otro empieza a dar vueltas, arrodillarse, a parar la nalguita, a moverse de un lado para otro, dormida. ¿Qué le da? No sabemos. ¿Qué estará soñando? ¿Si tendrá pesadillas? No sabemos. También hemos notado que hay veces en la ventana, como vivimos en un piso 16, el piento empieza a pegar a la ventana y se siente un zumbido. Nosotros le decimos la llorona, ¿entiendes? Empieza el zumbido. Entonces, cuando se escucha muy fuerte, empieza otra vez a dar vueltas, a mover, a pararse, a meter la manito para allá debajo del colchón, a tocar el plástico de su colchón. Y hasta que ella no toca algo, no toca la mamá, no se tranquiliza. Entonces, estamos apenas aprendiendo a conocer el sueño de mi bebé. ¿Qué soñará? No, no sé. Eso es nuestro apuro y eso es lo que les contamos el día de hoy. Gracias. Y volvemos con más En Apuros. Y ahí teníamos entonces lo que dice la tribu. Muchísimas gracias a nuestra tribu por tomarse el tiempo de compartirnos esas experiencias con respecto a las noches de sus hijos. Así es, Juanpa. Hoy el tema de nosotros y a todos los que están conectados a esta hora en Apuros es el terrores nocturnos. Y frente a este tema tenemos muchas dudas porque a veces no sabemos si son pesadillas. Pero para desarrollarlo tenemos a una experta y ella es Marcela Cadavid Orrego. Marcela, gracias por acompañarnos. Marcela, psicóloga de la UPB, magíster en psicología y directora de la Fundación Cada Vida. Bienvenida, Ana Apuros. Muchas gracias a la tribu. Muchas gracias, Juan Pablo. Luisa, un placer estar esta tarde con todos ustedes. Muy bien, Marcela. Aquí para entrar entonces directamente en materia, ¿qué es eso de los terrores nocturnos? ¿Por qué las noches para nuestros hijos, viendo que uno de adulto busca, ay, qué rica la camita y meterse? Para los niños esto se torna en un todo un problema y en una pesadilla. Porque pasa que para algunos de los niños o las niñas hay veces esto se vuelve un poquito muy complejo o muy difícil para ellos porque se vuelven en unos episodios recurrentes donde ellos empiezan a dormir pero después de 20 minutos, una hora, se despiertan con terror, con angustia, con taquicardia, con palpitaciones. Nosotros los papás los escuchamos que la respiración aumenta, incluso uno siente que ellos están asustados y que en ocasiones eso se puede combinar con que empiezan a caminar por la casa, se combina con el sonambulismo y nosotros los llamamos y ellos no nos escuchan. Y ese episodio puede durar entre 5 y 15 minutos y ellos vuelven y se acuestan como si nada y al otro día ni se acuerdan de qué pasó. Y somos nosotros los papás los angustiados porque decimos qué le pasó a mi hijo, a mi hija durante su sueño y ellos no saben qué pasó, ellos durmieron profundamente. Entonces eso es lo que nosotros llamamos un terror nocturno y esta fase del terror nocturno ocurre al principio del ciclo del sueño. Nosotros los adultos y los niños tenemos un ciclo que se llama ciclo vigilia sueño donde nosotros en la primera fase nos da un poquito de sueño, nos queremos ir a dormir, se nos relajan los músculos. En la fase 1 y 2 las ondas del cerebro se vuelven mucho más lentas, empezamos a soñar un poquito, pero luego pasa que hay otra fase que se llama el REM, que es cuando empezamos a soñar y los movimientos oculares, el ojo empieza a ser así. Y ahí es cuando realmente nosotros descansamos. Un ciclo vigilia sueño dura cada fase alrededor de 90 a 110 minutos y nosotros podemos tener hasta 6 ciclos durante toda la noche. Pero resulta que en la fase 1 al principio los niños que empiezan a dormirse pueden tener este terror nocturno que para nosotros es súper asustador, pero para ellos no tienen ninguna sensación de recuerdo. No les pasa nada. Bueno, hay que tener cuidado porque si se combina con sonorbolismo y la casa tiene escaleras o el balcón está abierto y no tiene la malla de protección, pues nosotros como adultos debemos tener todas las precauciones para que el niño no sienta ninguna, pues no llegue a tener peligro. Pero pueden existir gritos, pueden existir alarmas, ellos mismos se pueden arañar, autolesionar un poquito, pero ellos no están sintiendo nada. Martín, perdón que te interrumpa, pero es que me causa mucha curiosidad porque uno siempre dice, inclusive empezamos el programa con esa frase de que nos da miedo el coco o de la oscuridad, entonces eso realmente no son esos terrores nocturnos, sino que tú ya nos dices y nos explicas que es ya cuando los niños logran dormirse que tienen esos terrores nocturnos. Y normalmente nos dicen inclusive que es ese miedo a la oscuridad que es lo más común. ¿Cuál es la diferencia inclusive con las pesadillas? Sí, claro. En cambio las pesadillas ocurren cuando nosotros estamos en la fase REM. La fase REM es la fase reparadora para nosotros del sueño, donde gracias a los neurotransmisores se reparten, se reparan los músculos del sueño, los organismos del sueño, al mismo tiempo el sueño se vuelve reparador de emociones y de sentimientos. La pesadilla hace que nosotros inconscientemente estemos reparando emociones vividas de días anteriores o del mismo día y tiene una sensación distinta. En la pesadilla usted cuando se levanta puede que la recuerde o puede que recuerde un pedazo y una sensación de angustia, una sensación de miedo, de terror, porque en la pesadilla es un sueño maluco, donde generalmente lo que estamos haciendo es protegiendo nuestra vida, protegiendo la vida de los otros o si es una fantasía mayor nos volvemos caricaturas o si somos bilingües empezamos a hablar en otro idioma, etc. Pero generalmente es un mecanismo de protección de algo que nos está pasando y se recuerda un pedacito o no levantamos con la sensación de haber dormido maluco y haber soñado maluco y eso nos pasa. O sea, hay algún nivel de conciencia, incluso en la pesadilla nos podemos levantar asustados y decir uy, soñé una cosa horrible o los niños salen detrás a la cama del papá y la mamá a decir ahí está el coco con el que soñé o la bruja con la que soñé o soñé con el coronavirus o soñé con la caricatura que estaba maltratando a otra, etc. Entonces esa es la diferencia. Incluso por asuntos neurológicos y desarrollo del cerebro a nosotros los adultos nos ocurren más pesadillas que sueños nocturnos. Los sueños nocturnos están casi siempre dados para niños más o menos desde los dos años hasta antes de la pubertad y disminuyen mientras ellos van creciendo porque la corteza cerebral se va desarrollando y madurando. Nosotros como adultos pues que tengamos terrores nocturnos pero el porcentaje para que eso nos pase es muy mínimo. Tenemos más pesadillas que terrores nocturnos. En cambio los niños tienen más terrores nocturnos que pesadillas. Entonces ahí vamos distinguiendo la diferencia porque seguramente si les pregunto si acuerdan de alguna pesadilla que tuvieron pequeñitos, van a decir, uy sí. Uy sí, yo todavía tengo pesadillas con Freddy Krueger. Imagínense. O con la bruja que le contaron en la finca cuando estuvo con los primitos. O una historia muy traumática que pasó. Entonces tenemos ese recuerdo. En cambio con el terror nocturno, no, hay olvido total. Hay agnesia. Ahí no nos acordamos de nada, absolutamente nada. Fue el papá y la mamá o la hermanita. Y uno que le dice, uy, usted camina por la noche y usted grita mucho. ¿Qué le pasó? Sí, el reclamo es del otro. Uno es el que no deja dormir al otro. Tengo por acá una pregunta que nos ha llegado atrás del WhatsApp. Yo voy a intentar aquí, esto se sale del libreto técnico que ya habíamos cuadrado con nuestro equipo. Voy a ver si me va a compartirle la pantalla para mostrarles la pregunta que nos han dejado a través de nuestro WhatsApp. Y dice así. Vamos a ver, a ver, a ver. Bueno, creo que a mí estas cosas de la tecnología siempre me... Me ponen en apuros. Me ponen en apuros. Entonces, más bien se las voy a leer. Dice Doralba Álvarez. Nos escribe. Hola, ¿a partir de qué edad se da este terror nocturno? Entonces, Marcia, la verdad, ¿a partir de cuándo uno podría decir que nuestros hijos tienen esos terrores? Por estudios ya hechos y por correlaciones científicas, se dice que aparecen a partir de los dos añitos que pasan esos terrores nocturnos. Y que se potencian, por ejemplo, más en niños que en niñas. Y tiene su pico más alto entre los tres y los cuatro añitos de edad. Pero obviamente esto es caso por caso, porque, bueno, así tengamos la escala de desarrollo de los niños, sabemos que hay unos que tienen unos picos distintos en esa escala de desarrollo. Entonces, eso es particular. Y se dice que es problemático es cuando ya los niños tienen hasta cuatro terrores nocturnos en la semana. ¿Eso te va a frenar? No, 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 no. No interfiere mucho en la vida del sueño, sobre todo de las personas que comparten en la familia. Porque el problema es para el papá, la mamá, para los hermanitos que interrumpen es el sueño de los otros. Él no se interrumpe el sueño. Es una fase que le pasa. Eso te iba a preguntar, Marcela. Yo sé que muchos papás están ahí también con la intriga de que es peligroso para nuestros niños que tengan esos terrores nocturnos. O cómo nosotros, porque inclusive nosotros nos preocupamos más porque los vemos así, que se despiertan. Y ellos, como tú dices, vuelven normal a su cama y al otro día ni se dieron cuenta. ¿En qué momento o qué señales debemos tener en cuenta para saber cuándo debemos buscar de pronto ayuda? Una es que no se vayan a autolesionar ni se vayan a caer de las escaleras. Esa es una protección importante. La otra es cuando hay una correlación con otras enfermedades. Por ejemplo, con epilepsia o con un desarrollo neurológico por debajo de la media o con un déficit atencional. Ahí hay que prestar más atención porque eso puede potencializar un poquito más la crisis epiléctica si va acompañada de este terror nocturno. O puede generar un problema de déficit atencional más alto. Pero si hay una correlación con otra patología de base. Si es que le pasa ocasionalmente al niño, papás, mamás, no se preocupe. Es normal en el desarrollo del cerebro de su niño. Es más, hay una teoría muy bonita que dice que los terrores nocturnos empiezan. Es cuando el niño empieza a adquirir otros aprendizajes. Que generalmente eso pasa cuando tienen dos y tres añitos. Ustedes que son papás los ven. A los dos o tres añitos ya están caminando más, ya están corriendo más, ya empezaron a hablar mucho más, ya quieren coger todo y se meten toda la boca y quieren empezar a explorar sabores, texturas, olores. Entonces se vuelven más inquietos. Entonces esa teoría dice que esos terrores nocturnos también se deben a que el cerebro se está madurando, desarrollando más rápidamente. Y lo que hace es en un momento decir, bueno, esto me está generando como miedo, temor, estrés. Hagamos una reacción biológica adaptativa para que el proceso de aprendizaje se adquiera como se tiene que adquirir. Porque le vemos, los niños de dos o tres añitos son súper lindos cuando se ponen las primeras botas. O cuando ya empezaron a decir, papá, mamá, cuando usted los ve correr, cuando van a coger una patineta y usted dice, yo nunca le enseñé a coger una patineta. ¿De dónde aprendió eso? O ya coge la cuchara él solito y usted dice, guau, pues. O ya le dice a la mamá, yo no quiero más seno. Pues no en esas palabras, sino como tétano. Sí, entonces es que los niños es un mundo increíble. Ustedes que los han visto crecer, ustedes ven quiénes hay, ellos empiezan a adquirir otras cosas. O te cogen de la mano y lo llevan a uno y le dicen, yo quiero este juguete y no el otro. Así no tengan tu lenguaje adquirido. Y quieren ese carrito azul y no el rojo. Y lo van y lo encuentran y lo buscan en su canasta, los juguetes. Ellos se hacen sentir y se hacen valer y ya muestran esos cambios. Eso es muy particular y muy interesante verlos. Al igual que también es interesante lo que los padres de la tribu nos comparten. Así que aquí va una segunda parte de lo que es esto que se llama lo que dice la tribu. Las cosas se forman como unos fantasmas tenebrosos y esas cosas le aparecen en las películas de terror. Amigos de Enapurus, les voy a contar una pequeña historia de terror. Sí, de terror. Pero primero vamos a cambiar un poquitico el ambiente. Sí, así está mejor. Me voy a terror aquí adentro. Pues la historia comienza hace no mucho tiempo. Resulta que cuando nosotros nos íbamos a mudar a esta casa, un amigo de Steven nos ayudó a pasar las cosas. Pero obviamente él no quería que nosotros nos pasáramos acá porque como nosotros éramos vecinos, si nos mudábamos a esta casa, íbamos a estar más distanciados. Entonces él, pensando que así iba a asustar a Steven y no nos íbamos a venir a esta casa, le dijo que aquí había ambrugas. Entonces, Steven era asustado. Duró como una semana. Todas las noches era, mamá, no quiero dormir. Hay brujas, no quiero dormir. Yo siento las brujas. No, no, no. Entonces mi mamá y mi papá tuvieron una muy ingeniosa idea que tiene relación con una pared. Bueno, y la pared es esta. Resulta que cuando Steven tiene miedo, Steven toca. Entonces mi mamá y mi papá le responden. Y así Steven sabe que él no está solo, que aquí está mamá y que ahí está papá. Y así Steven se siente más acompañado, se siente más seguro y puede dormir con toda tranquilidad. Hola, ¿cómo están? Aquí en Apocos. Yo tengo dos niños. Uno de cinco años y otro de trece años. El de cinco añitos, cuando nos pasamos a esta casa, un amiguito de él nos ayudó a trastear. Pues obvio. Ellos dos eran muy amiguitos y todo eso. Y resulta que él le dijo que en esta casa había brujas. Pero era porque era vecinito y no quería que nos alejáramos, no sé, como de la casa de ellos. Y él pasaba noches que decía, mamá, no quiero dormir solo. No quiero dormir solo porque hay brujas. Yo la siento. Yo y mi amor, aquí no hay brujas. Aquí está papá, aquí está mamá, aquí está tu hermanito. Claro que gracias a eso, todas las noches oramos. Y le decimos, hijo, cuando nos comunicamos con Dios, Dios nos protege y permite que no nos pase nada. Bueno, y continuamos en Apuros hoy con el tema de terrores nocturnos. Y por acá ya tenemos una invitada muy especial porque es esa mamá real que nos cuenta la experiencia que ha tenido con su hija María Fernanda de cinco añitos. ¿Cinco o seis? Seis, seis. Seis añitos. Paola María González, gracias por acompañarnos a todos los de la tribu que nos acaban de compartir esos testimonios. También muchas gracias antes de comenzar con Paola. Paola, bienvenida en Apuros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me parece súper chévere el tema que están tocando hoy porque yo soy una de esas mamás reales que estuvo en Apuros porque no sabía qué era lo que le estaba pasando a mi niña y como está diciendo la doctora, ella empezó con estos terrores nocturnos a los dos años y la primera vez yo quería salir desesperada. Yo sé qué le está pasando porque ella se despertó gritando y decía ahí, ahí, y tenía la mirada como perdida. Y yo le decía, ay, qué, ay, qué. Y ella dan, no, ahí se hiperventilaba, gritaba. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo quería salir corriendo. Ya después las personas que estaban ahí conmigo me calmaron primero a mí, después cogieron a la niña y me dijo, no, cálmate, cálmate, vamos a mirar a ver qué pasa. Y eso continuó, continuó, fue frecuente. Como decía la doctora Marcela, ya iban como en aumento. Entonces consulté con una psicóloga y me dijo, no, esos son los terrores nocturnos. Lo que tienes que hacer es cuidarla, que no se vaya a lastimar, que no la toques ni le grites, porque yo, porque uno de los errores que yo cometí era que yo la llamaba y yo la sacudía para que despertara. Pues ella era como perdida. Y yo, despierte, ¿qué le pasó? ¿Qué le duele? Y yo era así, yo la sacudía en medio de desesperación. Eso es uno de los errores que uno comete cuando uno tiene como conocimiento de esto y está en apuros. Entonces yo, yo, la doctora me decía, no, no hagas eso. Trata de calmarte y de mirar que la niña esté protegida y ella solita se va a volver a acosar. Y así es. María Fernanda volvía y se acosaba y yo al otro día le preguntaba, hija, ¿qué era lo que estabas viendo? Porque me decías que ahí es que... Yo no sé, mamá, yo estoy bien. Ella tranquila y uno preocupadísimo y tú estresadísima y con la mente de vuelta un hilo. Sí, sí. Y además porque era algo que no sabía que eso le iba a seguir ocurriendo. Todavía le pasa, pero ya no con tanta frecuencia porque es algo que se les va quitando como a medida que van creciendo. Muy bien, eso me da tiempo para preguntarle, Marcela. Entonces, ¿uno como padre puede ayudar a que esto no se dé o eso se va quitando así como le pasa a María Fernanda, con el tiempo se va quitando eso? Mientras va creciendo los niños y las niñas va disminuyendo el terror nocturno por evolución del cerebro y maduración del mismo. Pero también nosotros como papás lo que podemos hacer es puros canales de protección. Es decir, que el niño se sienta que tiene un lugar seguro, un espacio seguro, hacer ejercicios de mejora del sueño, entonces que su habitación esté cómoda, que las sabanas y la cobija que le ponemos no lo irrite, que tenga buenas cortinas y buena ventilación, evitar al máximo que los niños y las niñas vean una hora antes de acostarse televisión, videojuegos o el celular. Eso ayuda también mucho en el ciclo vigilia-sueño, que tenga horarios de comida adecuados y que tenga una alimentación saludable. Hay veces los viernes los papás nos descachamos un poquito porque la cena es pizza o perros o hamburguesas en exceso. Es súper pesado. O fríjoles. O fríjoles por la noche que son deliciosos, con chicharroncitos, pero evitar esas comidas pesadas y si las vamos a tener, pues por lo menos que sea dos horas antes de que el niño se vaya a dormir o la niña, siempre cuando son más pequeñitos, darles una ducha antes del sueño, cuidar mucho ese sueño con ellos, acompañándolos al principio del sueño, leyéndoles un cuento, contándoles una historia, a los que practican alguna religión, haciendo una oración bonita y agradecimiento, etcétera. Eso ayuda a proteger. En estos momentos, por ejemplo, de COVID, contarles el proceso que estamos viviendo, por qué estamos saliendo con tapabocas, cómo queremos protegernos y cuidarnos, por qué no estamos visitando a la abuelita, al abuelito, generar esa vinculación con los abuelitos vía web, por las videollamadas, etcétera, con los amiguitos que están tanto extrañando, porque ya nos dicen los niños, yo quiero volver al colegio, yo quiero volver al jardín. Entonces, generar esas interacciones también virtuales o por teléfono, eso ayuda mucho a protegerlo. Y si los niños ya sabemos que tienen algunas enfermedades, patologías de base graves, como les contaba ahorita, pues hacer ese acompañamiento continuo con el pediatra, con el neurólogo, con el psicólogo, porque eso ayuda a fortalecernos. Y a nosotros como papás, permitirnos leer mucho sobre el asunto, si estamos muy angustiados, nosotros los papás cuando nos angustiamos, lo que generamos es un efecto menor en nuestro niño. Los angustiamos a ellos también. Y si nosotros estamos muy estresados, los estresamos a ellos. Eso se nos nota. Así no le digamos al niño o a la niña. Eso se nos nota. Lo siento, papás y mamás, pero eso nos pasa a nosotros. Es como un bostezo. Como cuando lo disimulamos. Sí, como... Estamos pesando. A ver, la doctora Marcela nos estaba dando unas recomendaciones muy interesantes y muy importantes para todos esos papás y cuidadores que nos están viendo y que hemos tratado mucho en este programa. Y yo sí quiero aprovechar para preguntarle entonces a Paola si ella tomó alguna de esas recomendaciones en el camino que fue descubriendo con su hija y de pronto le funcionó. Inmediatamente ha habido de pronto cuando creó rutinas de sueño, cuando de pronto le daba esa ducha o cuando simplemente se empezó a alimentar mejor su niña y de pronto se fueron cancelando como esos terrores nocturnos. Sí, una de las cosas que hicimos principalmente fue como mirar que el espacio estuviera seguro porque ellas se levantan aterrorizados y se lastiman con cualquier cosa. Otra de las cosas es que antes de acostarnos a dormir empezamos a orar y empezamos a decirle que nada pasaba, que el santo ángel de la guarda la protegía. Como esas cositas así porque la niña cree mucho y nosotros creemos mucho en el ángel que cuida a los niños. Entonces ella decía bueno mamá voy a dormir tranquila hoy. Empezamos a hacer como esas rutinas. Lo que sí me preocupa todavía y qué bueno que está la doctora para preguntarle es cuando ella se hiperventila. Ella respira demasiado rápido y la verdad que me asusta demasiado. Yo trato como de cuidarla y como les digo eso ha disminuido de que no le pase pues como que no se lastime pero cuando se hiperventila que empieza como a atacarse ahí sí nos da mucho susto. Claro, es que eso da mucho susto es que es normal sentir miedo y susto. Entonces en ese momento lo que pueden hacer es acompañarle nada más. Pero antes cuando estén despiertos todos funciona mucho si hacen ejercicios de respiración y empiezan a hacer ejercicios de meditación. Eso le funciona enormemente a los niños para después cuando se estén hiperventilando en otras situaciones en este momento de terror nocturno o cuando estén en un momento de mucho estrés porque inmediatamente logran relajarse. Eso se vuelve automático. La meditación miren eso existe hace miles y millones de años y si todos nosotros meditáramos y aprendiéramos a respirar bien sería distinta nuestras respuestas emocionales y físicas a todos. Miren este bebé hermoso. Sí. Si usted le dice a él respira inmediatamente baja la emoción y baja la reacción pero eso hay que aprenderlo conscientemente cuando estamos despiertos y si todos aprendiéramos a respirar distintos incluso sería distinta nuestra forma de enfermarnos nuestra forma de responder ante emociones y cambia cambia la emoción. Hace ocho días tenía un paciente empezó a meditar hace quince días ese paciente ya es distinto antes reaccionaba súper impulsivo y ahora pues por lo menos tiene una pausa entonces vuelve a tu hija enseñarle a respirar y a meditar de una forma distinta y posiblemente en el momento de la crisis del terror nocturno lo vaya a hacer de una forma un poquito menos acelerada un poquito pausada no es que eso vaya a ser perfecto Paola lo siento no 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 eso no existe aquí hay que ser muy sincero con el papá y la mamá pero puede que sea menos angustiante para nosotros como papás cuando estamos viendo a nuestros hijos en momentos de peligro muy bien yo quisiera que aprovecháramos este espacio esto es telemedina aquí te ves esto quedará montado luego en la red seguramente si ustedes ya también nos piden un clipsito pues se les hará llegar el clipsito entonces yo quisiera aprovechar que Paola le hable algo a su hija le diga algo bonito o nos diga ya fuera de los terrores nocturnos que ha sido lo mejor de compartir la vida con María Fernanda ay que bonito yo les presento a María Fernanda hola 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 ¿cómo estás María Fernanda? ay espérame que no nos escucha por el horófono aquí también está el momento hola María Fernanda ¿cómo estás? bien ¿cómo vamos? ¿estás saliendo en televisión? María ¿y estás durmiendo mejor? ¿estás durmiendo mejor? sí más mejor ya no me da tanto tanto calor porque antes no ya está durmiendo mejor es que también sudaba mucho ay le da mucho calor a este le pasa lo mismo levanta las manos a los que le da calor en la noche no pues la verdad ha sido una experiencia muy bonita el poder pues dentro de lo negativo sacar lo positivo y este tema pues del COVID me ha permitido compartir mucho con Máfe de acompañarla un poquito más en sus cosas y y estar pues como con ella y porque antes yo llegaba y llegaba súper tan desierto y ya estaba acompañarla antes de para que hagamos como esa rutina y ahora pues con el consejo de la doctora Marcela ya empezar como eso de meditar y aprender a respirar para que ella duerma mucho mejor entonces estoy muy feliz de compartir con mi hija en este tiempo feliz de poderla acompañar en este proceso y saber que poco a poco pues lo va a ir superando muy bien levanto la manito yo sé que Luisa debe tener una pregunta ahí ahí en remojo pero ya que Paola nos menciona la respiración que nos estaba enseñando la doctora Marcela ¿qué tal doctora? porque mucha gente habla de saber respirar o uno cree saber respirar pero ¿cómo sería esa respiración recomendada como para uno realizar? ¿cuántos segundos sostenido? ¿cuántos? no sé ¿cómo sería una correcta respiración como para uno es todo un proceso primero hay que ser consciente que nosotros constantemente para vivir estamos respirando y nuestra respiración nos llega siempre hasta aquí como está la garganta ya va a llegar otro bebé a nuestra sala la idea es que nuestra respiración nos permita llegar hasta el estómago para que logremos llegar a todos los pulmones y en esa respiración inhalar y exhalar siempre lentamente porque como lo hacemos automático mientras estamos hablando cocinando trabajando se nos pierde el sentido de la respiración solamente nos damos cuenta de la respiración es cuando nos interventilamos porque estamos enojados estamos en un trancón quemamos la arepa o queremos regañar a nuestros hijitos o nos enojamos con nuestra pareja o nos pasa una emoción muy fuerte entonces nos volvemos enfóricos y nuestra respiración cambia y nos ponemos rojitos también eso es una reacción normal pero en internet se encuentran miles de personas muy buenas si quieren discúpenme un segundo les voy a leer quién es una persona muy muy buena para esos procesos el libro genial regálenme un segundo lo busco porque no me acuerdo el autor es español allí al lado de la biblioteca tengo el libro y él lo hace de una forma muy sencilla hay muchos tutoriales y muchas conferencias de este hombre en internet son gratis y a los que sea más guamosos de la lectura pues se compran el libro hay para todo gratis y para los que les gusta la literatura se llama Pablo de Ors es español Pablo de Ors de Ors ah de Ors pensé que era como el mago de Ors casi si querés te lo copio aquí en el chat un tipo muy sabio muy sencillo una lectura muy básica porque cuando nosotros aprendemos a meditar llegamos a un momento del vacío es en el vacío donde se genera la construcción de cosas nuevas y nos volvemos más creativos pero eso lo permitimos a través de una buena respiración cuando uno está enojado uno dice cualquier cosa de cierto no se piensa mucho en lo que se está diciendo y en lo que se está escribiendo por whatsapp en la discusión o como estamos regañando a nuestros hijitos en cambio cuando uno analiza un poquito la situación y lo piensa distinto inmediatamente la redacción es más amorosa más respetuosa y eso es lo que necesitan nuestros niños y nuestra pareja enseñarle a ellos también de estar presentes y conscientes en el momento eso es aquí les estoy escribiendo en el chat cómo es este señor y tomártela mientras tú nos escribes ahí yo quiero invitarte a que le compartas a Paola y a todos los televidentes que nos ven porque por tiempo ya se nos está agotando esta pequeña entrevista para que nos compartas una pequeña conclusión cuál es lo más importante que deben tener en cuenta los papás que de pronto tengan a un hijo que esté sufriendo de los terrores nocturnos y como dejar claro el tema de la importancia de unos hábitos saludables de suelo claro que sí mamás papás es muy importante que acompañen a su hijo en todo el proceso de desarrollo ellos van a tener más terrores nocturnos pero no hay que angustiarse ni preocuparse esos terrores nocturnos mientras ellos van creciendo van a disminuir notablemente es normal que los tengan es normal que ellos tengan también pesadillas pero nosotros como cuidadores como papás y mamás podemos ayudar a que esos terrores y esas pesadillas disminuyan si generamos buenos hábitos en el ciclo vigilia sueños si generamos buenos hábitos de alimentación si generamos buenos canales de comunicación si generamos una familia protectora donde nos permitamos enojarnos pero también reconciliarnos donde nos permitamos comunicarnos asertivamente con el otro expresar nuestras emociones alimentarnos de forma saludable donde nos permitamos ser una familia con todas las cualidades que tenemos nosotros pero con todos los defectos ayudándolos a crecer en todos los momentos de su vida generen un espacio protector una habitación protectora para ellos y de esa manera ellos se van a cuidar siempre y si ustedes están muy angustiados permítanse conversar sobre eso para que disminuyan esa ansiedad y no se la transmitan a sus hijitos maravilloso marcelá ¿cuáles son tus redes sociales para que los que nos están viendo también te encuentren ahí puedan de pronto consultar contigo y que encuentren también otras herramientas que de pronto hoy por el tiempo no hayamos tocado sí claro las redes de la fundación son arroba cada vía foundation en inglés eso nosotros fuimos muy muy gringos cuando la generamos internacionales muy internacionales eso fue la otra red personal es arroba marcela j o en instagram o arroba marcela cada vía es abajo foundation también y bienvenidos cualquier cosa que necesiten es con todo amor y cariño en el consultorio hay muchos papás y muchas mamás que tienen miles de preguntas que creen que son muy bobas o que eso es normal y es mejor vivir con calidad de vida y con familias donde el asunto se genere de una forma más armónica y con mayor bienestar muy bien y a paula también muchísimas gracias por acompañarnos por presentarnos a mario fernández y por compartirnos el testimonio frente al caso muchas gracias a ustedes por la invitación un abrazo paula muchas gracias nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos para despedirnos no sin antes mostrarles la manualidad que dejamos pendiente ya regresamos hola chicos yo soy Catalina Maya y a todos los televidentes de En Apuros les cuento a ver una anécdota que haya tenido como mamá definitivamente cuando uno tiene cuatro niños siempre les pasa cosas siempre 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 ay na una cosa una vez me pasó una cosa horrible con Nico mi hijo imagínense que había comprado un trituradorcito de alimentos y estaba sacándolo estaba sacándolo de la caja estaba sacando todo y Nico lo cogió él tenía que por ahí tres cuatro años lo cogió y empezó como a jugar con él y yo no me di cuenta y lo prendí o sea imagínense eso casi me muero gracias a Dios reaccioné de una y a Nico no le pasó nada o sea se cortó una bobadita pero ustedes se imaginan el susto casi casi me muero bueno y anécdotas pues tengo muchas pero esa la recuerdo mucho les mando un beso grande chao y aquí estamos en apuros y qué rico que los famosos nos comparten sus apuros y ahí teníamos a Catalina Maya que ya tiene cuatro hijos y pasa espectacularmente con ellos es una mamá ejemplar papá papá yalura pues la papá yalera claro lo prometido es deuda así que a manera flash les voy a recomendar esta manualidad miren este elemento carísimo caro caro carísimo o sea no se consigue en ninguna parte es el toro toto este toro toto es de de esos paños de cocina necesitamos entonces un toro toto un globo lana y cinta de enmascarar y lo que hay que hacer es muy sencillo inflamos el globo hacemos nudito cogemos la lana uno de los extremos también le hacemos un nudito para pegar el globito sí voy a tener que mover hacerlo rapidísimo porque el globo se me acaba de romper no importa como yo les dije a ustedes si tenemos que parar toda la transmisión de telemedicine por esta manualidad la paramos ya tenemos autorización de nuestra gerente entonces miren ya tenemos el globito pegado a la lanita y ahora lo que tenemos que hacer es tomar el tubito sí ponerlo ponerle la lana otro extremo al tubito y con cinta de enmascarar que es la cinta por excelencia pues vamos a pegar esta lanita y ahora que tenemos un globo rraqueta un globo rraqueta nuestro chiquis para los chiquis entonces miren nunca se les va a ir el globo volando para todos lados y ellos van a tener el reto de hacer que el palito siempre golpee el globito voy a ver si lo logro testear mientras nos vamos despidiendo Luisa lo llamo a mi Samu Samu excelente porque es que Matías también aman los globos pero todo el tiempo se le escapa y se tira encima de él vamos a ver cómo le va a Samuel con el juego que acaba de hacer Juan es súper sencillo para que todos ustedes lo sacan desde la casa Luisa mire vamos a testearlo con Samu para niños más grandecitos vamos a ver si Samu toma él toma ese globito Samu mira le encantan los globos toma el palito toma el palito y ahí lo tiene ahí lo tiene señoras y señores Samu con la raque la raque bomba la raque bomba Samu bueno pero ahí tenemos cosas que le encantan a los niños pero es que la idea de un pan no es solamente para los niños de nuestras edades sino también para los niños maravilloso también se va a divertir con el es momento ya de despedirnos esperamos que hayan disfrutado de esta transmisión en apuros y ya hemos aprendido sobre los terrores nocturnos gracias por conectarse con nosotros a través de Telemedicin los queremos mucho un abrazo grande y por acá nos seguimos viendo chao chau 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 chau